Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Vamos a hacer una predicción de amor para las personas de Leo, para los amigos de Leo Vamos a ver su futuro amoroso con las cartas del amor, con los heráculos del amor para ver cómo van sus energías amorosas, cómo les va a ir con su pareja y cómo les va a ir con la persona que van a encontrar o la persona que están conociendo o a las personas que no tienen pareja y el futuro que les proviene de amor en este mes de mayo Vamos a preguntar por el mes de mayo para el amor sobre el tema que nos concierne Parejas, personas conocidas, personas con roce, con estas cositas para el signo de Leo, para los amigos de Leo, aquí en el canal de Rosa de Jericó Ya sabes que te invito siempre a suscribirte, a darle a la campanita, compartir el vídeo En fin, lo que queráis, vamos a ver En principio nos sale una carta de fin de semana Quizás a lo mejor nos está hablando de una pareja tuya, que ya llevas tiempo Leo y este fin de semana sí que va a ser para vosotros dos Quizás a lo mejor hace semanas había una discursión tanto como que esta persona estaba muy errada tu compañera, tu compañero o tu esposa tu esposo estaba muy errada en según qué temas en según qué cosas que estaban viviendo y estabais como en discursión y para calmar un poco las perezas y limar un poquito el ambiente ha sido un buen pensamiento de tu encargarte o ha sido un pensamiento tuyo por lo que me dice la carta de querer ir a un sitio de playa o de un sitio de agua para estar los dos solos y capacitar de pensar un poco en todo lo que ha pasado nos habla de momento grato un momento de estar solos en buena compañía y aceptando y viviendo el momento que estás viviendo sin mayor discursión y como que poniéndolo borrón y cuenta nueva todo lo que ha pasado quizás nos habla también de ser una persona a lo mejor puede ser tu pareja puede ser en esta carta puede ser tu pareja la actual o puede ser también una persona que estás conociendo o que está saliendo pero hace poquito también nos habla de una carta de madurez nos habla de que esta persona quizás todavía le falta madurez en el amor quizás no tiene esa madurez que tú tienes porque tú sabes muy bien lo que quieres en las relaciones cuando entras en una relación sabes muy bien si quieres o no quieres y también eres una persona que como quieres, como gustas como tú te desempeñas en una relación también quieres lo mismo para ti o sea, tú eres una persona de edad mucho pero también te gusta recibir casi casi a la misma medida y aquí nos hablaría un poco de inmadurez es una persona bastante inmadura hay algunos que no saben bien bien lo que quieren o simplemente tienen que salir siempre con la razón aunque no la tengan cosas así que eso es inmadurez en temas del amor pues eso te choca mucho y estás como transigiendo un poco con esta persona también me dice, ¿vale? vamos a ver Leo que hay más para ti corazón a ver que nos quieren decir estas cartas del amor para ti para el mes de mayo esta carta nos habla de una persona del pasado quizás se va a poner en comunicación contigo Leo, una persona del pasado una persona que ya estuvo contigo una persona que ya tuvo una relación contigo digamos que fue una relación más bien no muy larga no estuvo años y años contigo pero sí que estuvo un tiempo y fue apasionado porque fue como que tú también estabas en el momento de conocer a alguien de disfrutar de tu sexualidad de disfrutar de tus vivencias y de querer vivir sin más y entonces esta persona sí que vuelve otra vez a contactar contigo pues bueno porque tiene como añoranza tiene como recuerdos tuyos lleva un tiempo queriendo contactar contigo pero como que tú no le das tampoco mucho paso la verdad pero sí está ahí la sensación de que esta persona quiere volver eso ya que tú la aceptes o no eso ya es cosa tuya Leo pero sí que está con la condonancia de seguirte en redes sociales comentarte cosas por Instagram en fin es una persona bastante influyente que de la noche a la mañana dirás y esta y este ahora ha salido de dónde ahora que quiere te queda un poco pero como interrumpir un poco tu camino de vida que llevas ahora vamos a ver qué quieren decir más las cartas del amor para ti para el signo de Leo para los amigos de Leo que tienen en camino estas cartas para el mes de mayo mira nos habla la carta anteriormente nos está hablando de eso de una persona que vuelve del pasado que duele una relación que tú tenías y también nos está advirtiendo un poco que aunque vuelva esa persona que es una persona del pasado la carta del fastidio de decir otra vez lo mismo vamos a pasar lo mismo o no quiero esa energía aunque tampoco me fui mal mal del todo pero cuando otras personas no están es por algo pasado o sea que aunque tú lo veas ahora de la lejanía que tampoco fue para tanto y tal pero en su momento te hizo daño y esta puede ser también una razón de que no quieras comunicarte con esta persona con esta persona del pasado porque nos habla de una vez o de un estudio ¿vale? vamos a ver qué qué más nos quiere decir aquí vas a sentir mucha atracción por una persona que viene que viene de ahora o sea es una persona que todavía no conoces es una persona que a lo mejor ya conoces dentro de tu trabajo o alrededor o es amigo de alguien que trabaja contigo ¿vale? que ha salido varias veces como a cenar a tomar algo por ahí y es una persona que va a tener bastante atracción contigo y tú con esta persona esto puede acabar en un romance bastante bonito este verano la verdad que sí si lo proyectas como de pasarlo bien sin más sin tener más expectativa que pasarlo bien y te lleves lo que te lleves eso es un gozo para ti la verdad que será una cosa muy bonita ¿vale? sin expectativa sin hacerte mayores ilusiones también pero hay una atracción de ambos ¿eh? tanto de ti como de esta persona que llega a tu vida ya ya si no es que ya está en tu vida ¿vale? y por último nos sale dos cartas nos habla de una persona que posiblemente a lo mejor todavía no la conoces todavía no la conoces pero hay mucha química hay mucho amor hay mucha conciencia de vuestros pasos como signo de Leo y nos habla de que puede ser la persona si no la conoces todavía puede ser que llega a una parte muy tuya ¿no? algo que a lo mejor llevas tiempo pensándolo o podría ser aunque no lo piense podría ser tu alma gemela si esta persona llega a tu vida que puede ser que llegue si estás a lo mejor llega y a lo mejor te sabría mal porque a lo mejor tú estás ya en pareja o ya llevas muchos años casado o casada ¿me entendéis? pero sí que es una persona que es de alma gemela que es del hilo rojo sería la persona que viene del pasado o vino de otras vidas pasadas para contemplar o terminar la felicidad que no tuvo en su pasado ¿no? contigo y sí es una persona que te puede llenar de mucho amor de mucha comprensión hay mucha química hay mucho razonamiento soy tal para cual o sea son son personas también nos hablan no es que nos hable ¿no? pero yo lo veo así son personas del signo de tierra pueden ser o Virgo o puede ser Tauro son personas con los pies en el suelo personas muy trabajadoras estando para adelante teniendo mucho pensar contigo o sea es lo que me diría también Leo esto es lo que veo en las cartas así del amor para ti en este fin de semana que he querido hacer una tiradita así para ver que se cuece ¿no? en el amor yo te diría que llegan llegan personas nuevas también pero gente que va y viene tampoco no se habla de sentimientos fuertes ¿vale? no es que tú no los vayas a tener es que tampoco no va a haber tanto contacto físico para tener tanto amor lo que sí que veo que las personas que llevan tiempo saliendo se va a reforzar el amor ¿vale? y todas esas desconfianzas que te había ocasionado tu pareja van a estar más que apagadas enunciadas y todo va a volver o sea el agua va a volver a su cauce nunca mejor dicho sobre todo lo que te dice es que si realmente estás queriendo y estás amando que confíes un poco más en esa persona también nos dice porque a veces sientes como que no controlas mucho la parte de cuando esta persona no está quieres saber mucho de esta persona y esta persona pues eso sí que la está agotando también dice un poco el sentir de las cartas bueno espero que te haya ido muy bien y espero que te vaya mucho mejor todavía y ya me contarás muchísimas gracias